Un minuto en un canal argentino, pero hay gente que sí, hay gente... Atención, es una buena. ¿En cuántos días, no me importa dónde, cuándo, en cuántos días se va a definir tu situación? Bueno, todavía no sé nada, ahora mismo estoy prestando a la selección, yo creo que se va a definir cuando termine la Copa América. Así que todavía ahora mismo no tengo novedades, pero bueno, paciencia y más que nada ahora mismo mentalizarme en la selección y dar todo por hacer. Luego hablamos de lo de Roncero ayer, que yo creo que fue con sentido de humor, pero espero vuestros mensajes también al 25 070.